Vámonos a otro tema, porque también corrió mucho el rumor en estos últimos días de que Patricio Borghetti, Pato, estaba fuera de Venga la Alegría, porque no ha aparecido en pantalla. Empezó, pues ya ves que como ha habido tantas salidas y tantas llegadas, pues dice... Tanto cambio. Pero ya ves que desde el principio se dijo que Pato Borghetti tiene vara alta, ¿no? Que él es de los pocos que lo van a cambiar. Intocables. Exactamente, es de los intocables del programa y que no van a cambiar a pesar de tanto movimiento dentro de la producción. Bueno, pues la productora del programa acaba ya de decir que tiene COVID. Ok. Tiene COVID, está enfermo. Lo que la cuenta que la mayoría de los medios no han caído, que por eso ayer Odalis Ramírez no estuvo en la gala de la Casa de los Famosos. Esposa de Pato. Esposa de Pato. Yo ayer que estaba viendo la gala, de repente aparece Diego de Érice solo, sin su conductora que lo acompaña. Odalis. Si no Dalis, y yo digo, ¿qué pasó aquí? Y luego veo que solamente hay tres panelistas, cuando siempre hay cuarenta mil ahí sentados. Estuvo Marta, ¿no? Estuvo Marta Figueroa, después de haberse puesto como loca en las redes reclamando que no la invitaban, ¿no? Igual que Pepillo. El que sigue es Pepillo. Los dos gritaron ahí muy feo. Bueno, si hay por ahí el bicho, a lo mejor le saca la vuelta. Exacto. Y luego estaba José Eduardo, ¿no? El reycito. Estaba José Eduardo. El cuincito. El cuincito de José Eduardo Derbez. Y estaba Sofía. Pero Sofía, acuérdate que estuvo de alguna manera aislada, ¿no? Todo el lunes hasta llevarla a la gala. Y a lo mejor no tuvo mucha comunicación con Odalis. Porque lo que creo es que entonces Daniela Magun, por algo no estuvo, ¿no? Y Marie Claire. Marie Claire y Odalis. Entonces, tal vez Odalis también tiene COVID. Porque cuando le enviaron el mensaje, lo enviaron así como de, ¡ay, Odalis, te mandamos un beso! ¡Ay, qué mal! O sea, no dijeron lo que estaba pasando. Ni porque no estaba ahí, que es muy raro que no esté. Exactamente. Era muy extraño. Entonces, todo parece indicar que, bueno, Pato tiene COVID, lo dice la productora de Venga, y evidentemente yo creo que su esposa también lo tiene. ¿Y alguien más de Venga a la Alegría no está enfermo? No. Nomás él. No, no. Que sepamos, no. Ok. Entonces, esa es la situación. Es lo que, lo que está pasando con Pato. Bueno, y no, ninguno de ellos tuvo contacto con Galilea. No. Que hoy, por cierto, hay eliminación, digo, matinación, nominación. Nominación. Sí, es viernes de nominación. A ver quién sale nominado. Yo creo que, este, pues van a desperdiciar votos los del cielo, porque evidentemente, al ser los del infierno, los líderes, pues van a salvar. No, pues se van a ir contra Poncho y contra Sergio, que no están, que no son líderes. Sí, pero, pues lo van a salvar de todos los días. ¿Y contra quién más pueden ir? Contra Nicola. Otra Nicola. Pobre Nicola. Ajá. Bueno, vamos a ver qué pasa. Y cerramos la encuesta. Sí, cerramos la encuesta. ¿Crees que Daniel Bisoño tiene razón en demandar a Jorge Carvajal? Igualito. 84% dice que no, 16% dice que sí, casi 3 mil votos. Cerramos la encuesta. Cerramos la encuesta y es un no definitivo, así que si este video llega a oídos de Daniel, Daniel, el público también es bien importante. Y si el público dice que no está de acuerdo, que tú demandes, pues piénsala dos veces, porque al final de cuentas, te vas a echar de enemigos, por supuesto, a todos esos que piensan que no. Exacto. Que es una medición, dirá la gente. Son 3 mil, pues sí, fueron 3 mil en una hora. Imagínense nada más. Es un porcentaje y es una medición de lo que piensa la audiencia. Entonces, ahí está. Vámonos al siguiente. Mandan callar a Eduardo Yañez y además murió Nino Canún. Todo el mundo quiere callar. No hemos platicado lo de Nino Canún. No, no. Ahorita lo platicamos. Regresamos en dos minutos a través de Alejandro Zúñiga Telenovelas.